¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de KidDrop! Y hoy, chicos y chicas, segunda parte del nuevo modo de juego con Keystone Nos queda la mitad de las misiones y hoy vamos a ver qué skin nos dan Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a los sorteazos para depositantes Que no os preocupéis si se acaba el sorteazo del día, pondré otro Sorteo para depositantes de 15 dólares formado por estos 3 pedazos de cuchillos Y el mega sorteo mensual para depositantes de 30 dólares formado por 3 cuchillos de 1750 dólares de valor Os recuerdo siempre que depositéis código black para que se acumulen vuestros depósitos para entrar a los sorteos Os dan un 10% extra en vuestro depósito y la forma de pago son las que tenéis en pantalla Así que chicos y chicas, ya vamos con la segunda parte Ayer lo dejamos en listón bastante alto, nos tocó una WP FADE Vamos con la primera que es esta de aquí Nos piden abrir cajas por 12 dólares, ganar una batalla de al menos 12 dólares y vender una skin por valor total de 12 Así que vamos al lío, vamos a ganar por favor Otra vez empate no, eso es lo de ayer y la perdí, esa la perdí ayer, dos veces no eh Venga dame algo que merezca la pena por Dios y la Virgen, creo que la suya es más cara Menos mal es la mía tío, pero apenas gano dinero, 76 dólares Bueno, vamos a vender una de las skins chicos y chicas para que vean que no siempre se gana Ahí lo tenemos y por lo tanto diría que las 3 misiones ya han sido completadas Ahí lo tenemos Ganar una batalla de al menos 14 dólares Abrir caja de 14 dólares, estas dos se cumplen exactamente igual Tengo que crear contratos por valor de 14 dólares, vale Y ganar una skin con un valor 3 veces superior Esta es la complicada tías Vale, venga va, por favor, dame algo que merezca la pena Que tengo un regustillo amargo del anterior Gana Vaya mierda, que cojones, me ha tocado en el peor estado chicos ¡Tacata! ¡Tacata! Ahí lo tenemos chicos y chicas, perfecto, vale Hemos puesto 31 dólares y nos dan una skin ¡Tacata! 30 dólares, oye, no está mal y me gusta bastante O sea, te lo pido por favor que no se me líe esta misión sin lugar a dudas Es la más capulla de todas ¡Tacata! ¡Aaah! ¡Esax, te quiero mucho compañero! Ahora sí que sí, perfecto Encima hemos ganado 100 pavos Bien, bien, titán Ahí, te quiero mucho Vamos a hacer la misión de nodo especial Gana una caja para 4 jugadores Con valor mínimo de 14 Deposita 14 dólares Y vende skin por un valor total de 14, vale Voy a poner 18 pavos Y modo underdoja hasta que nos salga, chavales Es que lo que hay Es que hay misiones Que como se te líen Yo supongo que hay algunas que hago mejor Otras que hago peor Ya me diréis en los comentarios Por ejemplo, es que como veis Este pues ya ha ganado De hecho ha sido el segundo peor Por favor, que sea una caca ¡Eh! Por favor ¡No! ¡No! Por favor Yo creo que ya es hora, ¿no? Cuando haces 10 O sea que hay una probabilidad entre 4 Y yo llevo Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! La virgen La virgen ¡Qué puta misión! En fin Misión completada, chicos y chicas Vamos a la siguiente Espero que sea fácil Vende ¡Hostias! Esto no es fácil ¡Pero si esto es lo mismo de antes! ¡Eh! Stacks, mi niño Es otra vez lo mismo O sea, necesito que me carriles Cosa mala, Stacks Por favor Es un 10% Tío, va ¡Vamos! ¡A la primera! Te quiero, Stacks, tío Te quiero muchísimo Gana skin en contrato Vale Abrir cajas Y lucha en batalla de cajas Vale Esta creo que es Bastante factible, tío De hecho, este contrato va a ser tocho Venga, va El primer contrato, tocho Que estoy haciendo En este nuevo modo conquista 175 dólares Por favor, que sea bueno ¡Vamos! ¿Qué está pasando hoy? Por favor Esta caja me debe muchísimo dinero, eh Pues se lo va a llevar el otro ¡Me cago en la puta! 53 pavos Gana una skin Me cago en la puta Vende skin por un valor de 14 Crea contrato de 14 Y abre dos cajas Valor mínimo de 14 ¿Se hace que vender esto? ¿Vale? Perfecto Lo tenemos ¡Y ahora sí que me das dinero, cabrón! ¡Ahora sí! Voy a abrir la de 90 Y me la va a pelar Porque me va a dar el AK Blues Porque me debe ¿A que sí? ¡Eh! ¡Me puta vale! ¡Ahora sí, tío! ¡Vamos! 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 Vale, bien Y ahora tenemos que hacer la de stacks Gracias Y me ha dado de los caros Y me ha dado de los caros Menos mal, tío Vale Chicos El caso es Entiendo que si hacemos todas las misiones Nos van a dar más, ¿no? Porque si hago Pim, pam, pum Nos darán menos, ¿no? Yo voy a ir A por lo máximo que nos pueden dar Abrir dos cajas Con un valor mínimo Gana una skin con tres Esta es una putada, tío Y gana skin en contratos Venga, por favor Dame algo bueno No era bueno La verdad No era bueno Esta es una misión más sencilla Ahora el problema es Otra vez altito stacks, tío Bueno No, no No me da nada, ¿no? No Si tuviese menos balance No sé qué caja abriría, ¿eh? Os lo juro por Dios Venga, va, stacks Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa Porfa, porfa Porfa, porfa Porfa Ahora ya La segunda, la segunda Veis Ya empieza la liada, tío Ya empieza la liada Me va a tocar vender cuchillos, tío Me va a tocar vender cuchillos, tío ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Que es un 10% y estoy... ¡Hala! Es que me va a tocar vender todo ¡Pavos! Menos mal Estás loco Te ha costado, cabrón Te ha costado Pero bueno Lo hemos conseguido Deposita 10 pavos Esto otra vez, tío Abrir dos cajas Mínimo 10 Vale Abrimos estas dos, chicos A ver si nos suelta Alguna maravilla Pero ya aquí las misiones Se van repitiendo, ¿eh? Se van repitiendo Bueno La verdad es que... ¡Esto no me lo ha estado antes, cabrón! Cuando estaba en Underdog Stacks de nuevo, tío Es que me parece... Me parece que por el precio que tiene Si nos sale bien Es una locura El problema es que nos dé... ¿Veis? Esto es una puta locura, tío Esto es una puta locura Menos mal Vale, vale, vale Esto tiene muy buena pinta ahora mismo Estamos al punto del final, chavales Gana una caja de batalla Para tres, dos Vale, vale, vale Esta es fácil Esta es fácil O sea, si gano Bueno Fácil Ya verás ¡Humus! Vamos, vamos, vamos Hoy llegamos al final por mis huevos Creo que pierdo, ¿no? Me cago en la puta Si la hubiéramos hecho clásica Ahí estaba, chavales Cuidado con esta batalla Que me ha aventurado con los 38 pavos Antes eran de 18 Podía... Teníamos más margen de maniobra Y nos quedan las misiones finales No fue el inyecto No me lo estoy creyendo La tenía que haber hecho Las dos veces era clásica, tío O sea Las dos veces eran clásica Antes me he estampado 20 veces Y ahora me está haciendo esto Por favor, eh Ya está la tercera Es un 33%, eh Por favor La estoy liando Pardísima Aún sigo soñando con ese puto M9, tío Ahora sí, no Ahora sí, no ¡Gracias! 80 pavos Eso nos hace mucha remada, chavales Eso nos hace muchísima, muchísima remada Eh... Pin y pan Venga Dame, dame lo que sea 25 pavos Los recojo Y nos queda ¿Qué? ¿La misión final? ¿O luego habrá una más? Creo que es la misión final, chicos Creo que sí Abre dos cajas por mínimo Gana una batalla de cuatro jugadores Con valor mínimo de 10 Vale Voy a hacer Dos misiones a la vez, chavales Dos cajas Por valor mínimo de esto Modo clásico, tío Ahora he estado ganando Ahora he estado ganando Venga, por favor Dame algo bueno ¿Vamos? ¿Bien? ¡Dájate! ¡Vale, joder! Y creo que hago dos misiones Que soy muy listo ¿A que sí? ¿A que sí? Ahí lo tenemos Crea contrato Y creo que ya está, chavales Creo que ya está Dos vídeos En no sé cuánto tiempo Mira, voy a poner todo esto Y me la puto pela ¿Cuánto es esto, chavales? 300 pavos Dame algo que me deja la pena ¡Vamos! Me quiere matar Este puto Esta puta página Y ya está, ¿no? Y ya está, ¿no? Vale Lo tengo Lo tengo Tengo el valor Introduce el código de la bomba Lo tenemos ¡Enter! ¿Y qué me dan? Vale Vale ¿Y qué más? Vale ¿Y qué más? ¡Eh! ¡Eh! Me acaban de dar Un skin de 15 pavos Tras Pegarme ¡Con todo el mundo! He ganado Claro, aquí Este de la suerte He ganado o perder dinero Pero ¿cómo que ¿Cómo que 14 pavos? Pues chicos Sacad vuestras propias conclusiones Yo no sé qué hacer con mi vida Esto va a acabar O de la forma más épica posible O de la peor forma posible Chavales Espero de corazón Que os haya gustado La aventura igualmente Yo os recomiendo Que hagáis batallas Sin más Que no os metáis en este modo Y con eso Me despido La M4 a 4 Vale bastante Ojo Cuidado Toma Toma Justicia Justicia Let's fucking go Ojo 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 I'ma run it Every time